... Nos vamos, sujetaros la valla por favor, juntamos tú y yo. Caballero, al suelo, al suelo policía, al suelo policía, señor al suelo, al suelo, al suelo, al suelo ya, cúbreme, cúbreme, al suelo, policía al suelo, al suelo, aquí detrás había, al suelo, al suelo. Ahí atrás había un tío, lo estaba viendo yo. Gracias. 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 Gracias.